Te lo digo reído, no importa cuál sea el camino, si hay que hacer río Tú echas pa'lante como un batallón, como un tanque y tú el comandante Y no dudes que habrán tropezones y hay escasez si tienes pantalones Al final del camino no importa qué tienes, no importa cómo es que tú has sido Si nada de esto lo puedes llevar, ni carro, ni jodas, nada se puede empacar Es que no hay ni equipaje de mano, hazte un favor, olvídate de esto mi hermano Lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios